La verdad es que es un día de alegría porque tenemos un colegio que como veremos es impresionante y que demuestra el compromiso, en este caso sobre todo del gobierno regional, por la escuela del medio rural y también por Ávila. Es una alegría sobre todo crear escuelas nuevas en el medio rural porque en la comunidad tenemos el problema de la despoblación, de la demografía y este es un contrapunto realmente muy higiénico. Quiero agradecer también a la Alcaldía de Ladrada su compromiso con esta escuela. Quiero recordar el impulso inicial del alcalde de Paco que por desgracia falleció, también de la Diputación Provincial. Quiero agradecer a la comunidad educativa su compromiso. Nosotros decimos que no solo queremos colegios con continentes nuevos, formas nuevas, sino también con contenidos nuevos, renovados. El propio hecho de tener una escuela nueva es un magnífico acicate para profundizar en la renovación de los métodos, para dar un servicio público de calidad a la altura de nuestro tiempo histórico. Como sabéis, este es un colegio que funciona además realmente muy bien, con algo así como 223 niños, en torno a 200 niños, con 21 profesores. Bueno, ya os hemos pasado un poco los datos y un colegio que no tiene problema de convivencia, en fin, un colegio ejemplar desde muchos puntos de vista.